El pasado martes 6 de agosto se realizó el lanzamiento oficial del libro Juegos Inofensivos para Mamaluna, del dramaturgo sonzoneño Andrés Felipe Madrid Escobar. Esta obra consta de cuatro textos que recogen el quehacer dramatúrgico del autor, utilizando la simbología de los juegos tradicionales que hicieron parte de su niñez. Juegos Inofensivos para Mamaluna es una trilogía de teatro que consiste en retratar Para la dramaturgia, los hechos que acontecieron en Sonsón, en Argelia y en Nariño entre los años 2001 y 2004, cuando yo era un niño, y según la concepción del niño y según el imaginario, traté en el año 2012 de retratar estos acontecimientos. Finalmente el libro se constituyó con tres obras de teatro y una más. La cuarta obra es dirigida para niños y hecha con niños. Esta obra se publica tras ser la ganadora de la primera convocatoria de estímulos al talento creativo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. En Sonsón, en el género masculino, pues soy el primer dramaturgo. Pues ya sabíamos que en Sonsón se escribió dramaturgia en las manos de Lucía Javier. Esta dramaturgia es de otro género, si bien la dramaturgia que escribía Lucía Javier era más costumbrista, esta es la dramaturgia llamada El Acontecimiento Social, de lo que nos escompete, lo que está sucediendo en el municipio de Sonsón, y sucedió también en los otros municipios vecinos de Argelia y de Nariño. Y la dramaturgia en sí, pues es como mi afición, es lo que más me gusta escribir, por eso opté por escribir un libro de dramaturgia y no de otro género literario. Por medio de esta obra, Andrés Felipe busca fomentar la dramaturgia, un género poco difundido y trabajado en el municipio. Pues tengo pensado seguir fomentando los talleres de escritura creativa, independientemente, la idea es empezar a iniciarse un taller de escritura explícitamente para dramaturgia, la idea es vincularlo con la biblioteca pública, eso es lo que tengo pensado. Pero también, lo que más tengo pensado es montar una de esas obras de teatro con niños de acá, del municipio de Sonsón, y difundir este arte dramático. Esta obra será entregada en un primer momento a las bibliotecas públicas del departamento y a las instituciones educativas del municipio.